Tienes que estar de broma. Vista el frente, no mires abajo. Gracias a Dios. No puedes hablar en serio. Tendré que atravesar esa ventana. Vale, no te preocupes. Aguantará. ¡Joder! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Oh, chico! ¡Oh, chico! ¡No! 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 ¡Nos! ¡No! ¡Nos! ¡Nos! No hay señal de ella Eso, eso, muy bueno O muy malo No hay señal de ella No hay señal de ella No hay señal de ella Alguien debería llamar al fontanero Cabrón ¿De dónde han salido todos? A ver, esto le ha tenido que doler ¡Está por aquí! ¡Está por aquí! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!